Con testigo de la Fiscalía 13 Seccional Caiguas avanzó el juzgado séptimo penal del circuito en juicio oral en contra del capitán retirado de la policía Eduardo Merchan Prieto, señalado de acceso canal en contra de la teniente Kelly Sierra el día 24 de noviembre del 2018 en el comando de la policía cesare en Valledupar. En el juicio fue escuchado el testimonio de la oficial Stephanie Camargo, quien manifestó que estuvo compartiendo el día de hechos y todo transcurrió normal hasta la hora en que abandonó el lugar a las 4 de la madrugada. Asimismo Giovanni Prieto Tenorio, capitán de la policía, quien también participó y fue uno de los organizadores de la fiesta Noche Azul que terminó sobre las 4 de la madrugada y manifestó luego que a las 6 de la mañana se le acercó la teniente Kelly Sierra. Le manifestó que el capitán Eduardo Merchan la había violado y es cuando la acompaña ante la Fiscalía a formular la denuncia ante la Fiscalía que inició la correspondiente investigación. El capitán Eduardo Merchan enfrenta el juicio en libertad. Cabe recordar que el ente acusador cuenta con los elementos probatorios como los compañeros de los uniformados que ese día compartieron de la fiesta Azul y los exámenes que Medicina Legal le hizo.